Ya, ok chicos, we are going to start. Lo primero que tengo que hacer hoy día es compartirles una información que es súper importante para ustedes. Entonces, vamos viendo. Miren, esta información es para ustedes. Es un taller, es acerca de los talleres chiquillos. Y hay hoy día, hoy día viernes, un taller a las cuatro y media que es de circo, para básica. Están todos invitados, de tercero a sexto. Ya, yo les voy a estar recordando, es que si quiera, en estos momentos nos estamos uniendo a las clases. Ya, día Zoom, el profesor Guillermo, no sé el apellido de él, pero el profesor Guillermo va a estar haciendo el taller de circo, en básica. Así que de tercero a sexto, yo creo que les van a mandar el link para unirse al taller, el que quiera, por supuesto. Ahora sí, chicos, es una súper buena oportunidad que tienen de participar en talleres. No dejar eso de lado. Hay varios talleres que ustedes pueden ir participando. Es súper importante que ustedes lo hagan también, así como lo hacíamos en forma presencial hasta el año pasado. Ahora también es, también tienen la posibilidad de hacerlo, así que es súper importante. Ya, entonces el profesor Guillermo, de taller de circo, básica, y de tercero a sexto. Ojalá hoy día se puedan unir para ver, pues. A lo mejor les gusta, siguen. El profesor Camilo está haciendo de guitarra. Hay varios, del que me acuerdo. Hay varios talleres por ahí que están funcionando. Es súper importante que ustedes participen. Ok, muy bien. En el chat estamos colocando los nombres, apellidos y curso. Ya, eso es súper importante. Ok. We are going to start the class. Thank you for joining to the class. Gracias por unirse a la clase. ¿Ya? Y la última clase de la semana, pues chicos. Hello Sebastián, Sebastián Cañizales, se unió por ahí la Daniela. Very good. Vamos a empezar. ¿Ok? Entonces. Ok. The commitments, lo primero de la clase. La Antonella Briones se unió ahí muy bien. Be silenced. ¿Ya? Hay momentos en que yo les abro micrófono, pero ustedes permanezcan calladitos. ¿Ya? Use the chat in a correct way. El uso del chat, chiquillos, es para responder, para preguntar algo. No para jugar, porque si no eso entorpece. Don't disturb with the microphone. No moleste con el micrófono. ¿Ya? Raise your hand if you want to participate. Yo entiendo que hay niños que no les gusta hablar. ¿Ya? Entonces tienen la posibilidad de contestar en el chat. Pero si usted quiere participar, levante la manito. Y ustedes saben hacer eso. ¿Ya? Levantan una manito azul o también una de las reacciones. Da lo mismo. ¿Ya? Yo voy a estar pendiente de los que quieran participar. Y one of the most important things, write your name and write your class in the chat. Súper importante escribir el nombre y el curso para que la señorita Cristina, que nos acompaña hoy día, les pase asistencia. ¿Ok? Matías Prado se unió ahí también. Hola, Matías. Hola, Matías. Hola, Antonella Priones. Muy bien. Súper. Ok. Empezamos. ¿Cuáles son los objetivos de hoy día? Dos. Identificar palabras que indican acción. Y comprender oraciones en presente contigo. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con... Vamos a ver. Entonces, mire. La última clase, la semana pasada, we worked in this story. En esa historia. ¿Ok? Entonces decía, Helping mom. Good morning, Sarah. What a surprise. What are you doing? Hi, I'm helping my mom with the breakfast today. She's too busy with the baby. What are you preparing? I'm cooking some eggs. It's so delicious. Let me help you. Great. Thank you. You are welcome. What are you doing, Dad? I'm cleaning a little. Excellent. Thanks, Dad. ¿Quién se acuerda de qué se trataba la historia? A ver, levante la manito. Levante la manito para que me diga. Who remembers? ¿Quién se acuerda de qué era la historia? A ver, dos me levantaron la mano. Vamos a ver, ¿ah? El que quiera participar, lo hace. No voy a obligar a nadie, ¿ok? Veamos. ¿De qué se trataba? A ver, la Rocío. Hello, Rocío. Cuéntame. ¿Rocío? ¿Qué? ¿Sí? Se trataba sobre que una niña le estaba haciendo... Ya, está preparando. Yes. Yes. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Estaba preparando cosas? Eran huevos. Estaba preparando huevos. Estaba preparando el desayuno. ¿Y por qué estaba preparando el desayuno? ¿Cuál era la razón? ¿Qué pasaba con la mamá? ¿Qué? Yes. La mamá, ¿qué pasaba con la mamá? Escucho cortada. ¿Algo pasaba con la mamá? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué pasa con la mamá? La mamá estaba... Súper, súper... Encantada. No sé. Ok. Estaba súper, súper ocupada la mamá. Y ella estaba ayudándole, obviamente. Ok. Ya, Rocio. Ponte el mic. Entonces. Miren. Dice... ¿Qué tienen en común esas tres oraciones? ¿Qué tienen en común esas tres oraciones? I'm helping my mom. Que está por aquí. I'm helping my mom. I'm cooking some eggs. I'm cleaning a little. ¿Quién me puede decir? What's... Anita Rondón. Tell me. Todos esos verbos están en presente continuo porque tienen el ING. Excellent. I and G están en presente continuo. Y, Anita, ¿tú me podrías decir el presente continuo en español lo utilizamos? Anita Rondón. Se podría decir que sí. ¿Cómo, por ejemplo? Pero en Latinoamérica se... Pero es que en Latinoamérica hay diferencias porque... Cuando en Estados Unidos o en el inglés pueden usar un verbo para los dos géneros, en Latinoamérica cambia. ¿Y es? Porque se cambian las palabras para los géneros. Pero, por ejemplo, en español, I'm helping my mom. ¿Usamos el presente continuo en algún momento nosotros? ¿En español? ¿En español? ¿En español? ¿En español? ¿En español? ¿En español? Creo que sí. ¿Sí? Sí, lo usamos. Sí. I am my mom. ¿Qué me puede decir? ¿En qué momento lo usaríamos? Porque a lo mejor se parece al español esta estructura en inglés. Dice, I'm helping my mom. I'm cooking some eggs. I'm cleaning a little. A ver, Enzo, ¿one idea? Levante la mano al que quiera participar. Don't worry. Yo lo busco. Ok. Pero lo que dice Anita es... A ver, Anita Rondón levantó la mano de nuevo. Anita, tell me. ¿Cómo podría ser? No, la he levantado por error. Ok, ok, don't worry. Then, this is the topic of today. Present Continuous. Pay attention. Atención. Present Continuous. When we use Present Continuous. ¿Cuándo lo usamos? Ok, el chat... Recuerden que es para uso del... Ok, Rocío, no te preocupes. We use Present Continuous to talk about an action that is happening right now. Son acciones que están pasando en el momento en que hablamos. Ok. For example... A ver, ¿quién me levantó la mano? Do you have a doubt? Renato, dime. Renato, ¿tienes levantada tu mano? Renato? Chico, a veces se tienen que desmutear. Creo que es que ya la había levantado, pero él la pongo a preguntar porque se me olvidó. Ah, ok. Don't worry. No, no. Gracias. La Antonia Lazo se está uniendo ahí. Entonces, to create sentences in Present Continuous, we need a personal pronoun, un pronombre personal, to be, ese verbo, una action word, with ing. Ejemplo, example. I am cooking. I am cooking. Es present continuous. Es el presente continuo. Aquí, ¿What are you preparing? Asks the father. Le preguntó al papá. ¿What are you preparing? I am cooking some eggs. It's sound delicious. Let me help you. Para. Catalina, hello. Now, to create present continuous sentences, para crear oración en presente continuo, we are going to need, vamos a necesitar. Catita, ¿qué te pasó? Cuéntame. Cata Suárez. Cata. No te puedo desmutear de acá, Cata. Ok. Then, we need to be. Vamos a recordar. ¿Qué necesitamos para el present continuous? We need to be. Ok. el to be. Voy a dejar de compartir para poner otra cosa. Ok. You remember this? Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. We need a present continuous to do present continuous sentences. We need we need this verb. El que se acuerda de la canción la canta. Sorry. Wait a minute. Now. Algunos se acuerdan. los voy a preguntar después y dice I am here and you are there he is happy and she is sad It is burning It is burning The world is turning We are people and they are plans We are people I am here and you are there He is blue and she is red He is blue and she is red Muy, muy bien. En quinto se aprendieron esa canción. ¿Recuerdan? En quinto se la aprendieron. Entonces, déjame ver. Ahora, To be. I am. ¿Qué sigue? I am. You. ¿Cuál sigue? ¿En el chat o con su manito levantada? A you. ¿Qué más sigue? What's the word for you? ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería? You. ¿Qué me levantó la mano? A ver, Amy. You. You. Ahí va a ser la primera. Ya. I am. Here. 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 ¿Cómo se pronuncia? You. Are. Ya, el siguiente. Ahí te salió. He. Amy. Ah. I am. I am. You are. ¿Cuál sigue? Here. Here. He is. Bien. Múteate nomás. Very good. Thank you. Veamos quién sigue. A ver. ¿Quién está con su manito levantada? Vamos en he is. Ok. ¿Quién levanta su mano? ¿Nadie? Oh. Hola, Antonio Lazo. A ver. La. El Vicente Venegas. He is. Vicente. She. Sorry. He is. She is. She is. Very good. El siguiente es. Tu mismo. La canción. I am here. You are there. He is happy. She is blue. ¿Cuál sigue? No importa que se repitan los participantes. ¿Cuál sigue? Tres levantaron su manito. Very good. Catalina Suárez. Ya, Cata. I am blue. I am red. Decía. Ya. Eso es lo que yo me acuerdo. Is. It is. We are. They are. Ok. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Este verbo es súper importante. Entonces, el to be, ¿qué más necesitamos? Necesitamos. We need action words. Necesitamos acciones. ¿Qué me puede decir? What is action? What's he doing? ¿Qué está haciendo? A ver, a ver. Think about. ¿Qué está haciendo? En el chat puede ser también, chiquillos. Very good. What's he doing? What's he doing? Los dos que levantaron su mano, desmuteense. Bueno, los encuentro. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese? This action. ¿Qué está haciendo el monito ahí? What's he doing? ¿Qué está haciendo él? ¿Kevin? Ah, 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 ah. Si no se lo sabe, no importa. Jump. A ver, veamos si es jump. Very good. Excellent. What's he doing? What's she doing? ¿Qué está haciendo ahí? Verbos, verbos. What's she doing? A ver, Anita. Anita Rondón. Profesora, más que nada era para decirle algo que no dijo sobre el ING. Porque cuando el ING termina en, el verbo termina en E, se elimina la E y se pone el ING. Y cuando termina en una consonante, se usa el doble consonant. Yes, very good, very good, Anita. But now, the important is that you understand present continuous. The rules, las reglas, sí, obviamente son importantes, pero las vamos a ver en detalle después. Okay? Gracias por tu aporte, Anita. And this is? Sink. Sink, very good. Next, it's? Cata Ramos, hello. Cata, you like this? ¿Te gusta eso, Gatita? ¿Es? ¿Cuál era esa? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? El que sepa. Yo no me acuerdo de nada. Okay, don't worry. Yeah. Okay. Done. Very good. Next. El que sepa alguno, levanta su mano. Yugrani. Yugrani. Yeah. What's this? What's he doing? Demuteate, Yugrani. Dos, levantarlo la mano. Very good. Yugrani. This. Ahí la Yugrani. What's he doing? Okay. Very good. Read. Read. Okay. It's read. Very, very good. Excellent. Abdias, next. What is this? What's he doing? Abdias. Abdias levantó la mano. What's he doing? En el chat puede ser, chicos. Very good. A ver quién me responde. Ben, Vicente Venegas. Kevin, Kevin dijo, read. Play, playing. Okay. The action is play. Excellent. Very good. Next. Oh, this is easy. This is very easy. What's he doing? ¿Qué está haciendo? What's he doing? Levanten su manito nomás o en el chat. Don't worry. Veamos. Cook. Very good. Cook. Excellent. ¿Quién me lo dijo? Renato Gutiérrez. Very good, Renato. There is a mistake, but it's the idea. Look at this. Cook. Excellent. Next. What's she doing? ¿Quién me quiere decir? A ver. What's she doing? Clean. Ya hay tres acá. Let me see. Ah, very good. Esteban, ¿me lo puedes decir en voz alta, Esteban? Amy, very good. Samantha. Esteban, can you tell me what she's doing? Clean. Clean. Very good. Excellent. And, very good. This, what this, action? Amy. Ya, Amy. Desmuteate. Amy. Cuando lo nombre, porque me está levantando su manito, desmuteense vos, chiquillos. A ver. Help. Very good, Renato Gutiérrez. Excellent. Very good, Samuel. Dijiste lo anterior. Clean. Very good. Excellent. Okay. And, there is a lion here. Hay un león por ahí. Okay, Renato Gutiérrez. What's this? Is healthy? No, no health. Es que no sé cómo decirlo. Health. Mi niño. Health. Okay. Oh, what is this? Eso se lo saben. Last year, we talked about Vicente Pérez. Hello, Vicente. No te habías visto en clases. Hello, Vicente. Vicente Pérez. Do you know this? Vicente Acuña? Do you remember? ¿Te acuerdas de ese? Is? ¿Cómo era ese? Coffee. Ya, coffee. El coffee. Pero la acción, the action, is? La dices en el pasado. Dree? Coffee. Coffee, ya. Es lo que está... Es lo que está... Pero, ¿cómo se dice la... ¿Cómo era ese? La acción. Esa acción. No. 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 Ah, very good, Esteban Silva. She drink coffee. Then, the action is drink. Very good. Ah, this is very easy. Estaba en el texto. En el texto que trabajamos. Renato Gutiérrez. Renato... A ver, Vicente. Now. Pre... What is this? ¿Esa cuál sería? La última, sorry. Pre... Prepare. Yes. Okay. Very good. Baja la manito para que yo pueda... Very good. Next. Oh, this is very easy. Benjamin Bustos. Do you remember the action? This? What is she doing? ¿Cuál sería? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, tengo 19 respuestas en el chat. Veamos. Okay. Veamos, veamos, veamos. Who raised his or her? Vicente Venegas. Tell me. Vicente. Swim. Swim. Very good, Vicente. Nos quedan... Ah, this. What is this? What is this? Swim. Muy bien. Alberto Miranda lo dijo. Swim. Renato. Very good. Vicente Pérez. Very good. Good. Okay. Excellent. Ya, ¿y quién me lo dice? ¿Quién me lo pronuncia? ¿Cómo era? Run. Okay. And the last one. También lo vimos el año pasado. What's he doing? What's the baby doing? Tell me. ¿Quién me levantó la mano? A ver. Number two. Tengo 13 chats. Bien. Bien. ¿Quién me lo dice? A ver. ¿Cómo sería? Breakfast. Eat. Lucas. Amy. Eat. Eat. Breakfast. Breakfast es el momento del día. Es el desayuno. La acción es eat. Eat es. A ver quién me levantó la mano. Veamos. Rapidito. Let me see. Vamos viendo. Amy. The last one. ¿Cuál sería? El último. ¿Me escuchan? Yes. Of course. ¿Y cómo sería? Tú lo escribiste en el chat. Eat. Eat. Very good. Bien, Vicente. Okay. Then is eat. In your house. Jump. Sing. Dance. Read. Play. Cook. Clean. Help. Drink. Prepare. Swim. Run. Eat. Chicos, yo les voy a mandar un power esta semana para que anoten los verbos solamente. Ya para que los vamos aprendiendo. Okay. Then. Let's practice. Vamos a practicar ahora. ¿Ok? El que quiera lo mismo. Dice. Y aquí viene lo que decía muy importante Lanita. Que en algunos casos, esto se va a, vamos a doblar la consonante. Ya, pero eso lo vamos a ver con tiempo después. Pero muy buena por T.S. Pregunto. What's she doing? What's she doing? They are dancing. She is singing. He is reading. Renato Gutiérrez. They are dancing. She is singing. He is reading. What do you think about? Read the sentence. Lee la oración. ¿Cuál crees tú? La pregunta es. What is she doing? Ella. They are dancing. She is singing. Ah, let me see. Very good. Renato. Excellent. Veamos. ¿Qué levantó la mano? Vicente Aguña. What's he doing? Perdón. Vicente Pérez. Vicente Pérez levantó la mano. Vicente. What's he doing? No te escucho, Vicente. What's he doing? What Bob Esponja is doing? They are dancing or he is reading. ¿Cuál crees tú? Vicente Pérez. They are dancing or he is reading. No? Es que no te escucho, mi niño. Esa. Hazme así con él la mano. Hazme así con el dedito hacia arriba. They are dancing? O con la cabeza? No. He is reading? Ah, let me see. Very good. And Esteban Silva, the last one. What are they doing? Can you read? Lee la oración. La respuesta. What are they doing? Hay algunos que no los puedo desmutear porque están por el teléfono, me da la impresión. Ok. Now, next exercise. It's very easy, this exercise. Es super, super fácil ejercicio. What are they preparing? Tres levantaron su mano. What are they preparing? Sebastián Cañizales. What are they preparing? Se va? What are they preparing? She is cleaning, he is playing, they are preparing a meal. What do you think? Explain. This. Mira el cursor. What are they preparing? Cuál sería? She is cleaning, he is playing, they are preparing a meal. What do you think about? Cuál sería? Ok. She is cleaning. Mira, fíjate en la pregunta. What are they preparing? They preparing. Busca la respuesta ahora. Yes? Or not? They are preparing a meal. Ah, let me see. Very good. Matías Prado. They are preparing a meal. Yes, they are preparing a meal. Matías Prado. Tenías tu manito levantada. Es que quería responder la anterior, pero ya. Okay, this. What's he doing? Mati? What is he doing? Yes? Playing. He's playing. Let me see. Oh, very good. Last one. What's she doing? She's planning. She's planning. Vayan silenciándose, chiquillos. Yeah? Okay. Aleshka Tapia. Aleshka. No, la Aleshka no me la puedo. Okay. Next. What's she doing? What's she doing? What's a possible answer? ¿Quién me levanta su manito? ¿Tres levantaron su manito? A ver. Let me see. Ah, me están escribiendo en el chat. Very good. Yeah. ¿Quién me escribió en el chat? Vamos viendo. Okay. Okay, Enzo. Enzo, levanta tu mano para participar. Very good. Súper bien, chiquillo, en el chat. Okay. What's she doing? ¿Quién me responde? Veamos. Anybody? Three possibilities. She's running. Miren, ahí está lo que decía la Anita. Se dobla la N. She's running. She's cooking. She's drinking. ¿Cuál sería? Fácil. Acá, Samantha Molina. Okay, Samantha. Hello. Hello. Hello, my dear. What's she doing? She's at cooking. She's. Eh, let me see. Excellent. Very good. Vicente Venegas. What's she doing? Vicente, no te puedo desmultar. Ay. What's she doing, Vicente? She's drinking. She's drinking. A cup of coffee, maybe. Or a cup of tea, yes. And the last one, la última, nos queda. ¿Quién la quiere responder para que me la lea? What's she doing, Anita? Yeah. Anita. Okay, Anita. What's she doing, Anita? Anita? She's running. She's running. I'm, ah, very good. Can you, can you repeat the rules? En este caso, ¿me puedes repetir la regla para que la aprendamos de la Anita? Eh, cuando hay una consonante al final del verbo, se tiene que repetir la última consonante y agregarse al ing. Claro. Running. Very good. Thank you, Anita. Very good. What's she doing, Anita Soto? Ahora voy a elegir algunos yo. Mati Soto, what's she doing? They are helping each other. She's swimming. He's eating. What do you think? ¿Cuál será? ¿Cuál puede ser? What's she doing? A ver. Anaís LeBlanc. Ella levantó el punto. Perdón, profe, me equivoqué. Iba a poner otra cosa. What's she doing? ¿Es fácil? Tell me. Dígamela. ¿Cuál sería? ¿Quién se la sabe? Hoy son tres nomás. Súper fácil. Tres participantes levantaron su manito. A ver, veamos. Vamos a hacer participar a los que levantan la mano para que los otros no se... Cuatro. Oh. Cuatro ya saben su respuesta. Very good. Let me see. Vicente Pérez. Vicente Pérez. Tell me. Al primero que encontré con su mano levantada. ¿Ya Vicente? What's she doing? They are helping each other. She's swimming. He's eating. ¿Cuál sería? This? La número dos. She's swimming. Let me see. Very good, Vicente. Excellent job. Thank you. Veamos. ¿Quién más levantó su mano? Ok. Veamos. ¿Quién levanta la mano y después la baja parece? A ver, vamos viendo. ¿Quién quiere responder las últimas dos? Ok. Vamos viendo, vamos viendo. Lo encuentro acá. Vicente, ya me respondiste. Sorry. A ver, Kevin. Kevin. What's she doing? La hamburguesa, la tienda que está comiendo con la de He's eating. He's eating. La tienda, el bebé. The baby or the boy. Very good. Y el Renato Gutiérrez, the last one. What are they doing? They are helping each other. Very good. They are helping each other. Yes. This is present continuous, my dear students. De eso se trata el presente continuo. Súper bien, chiquillos. Now. A ver. Vamos a ver. Al principio yo les pregunté. A ver, ¿a quién le puedo preguntar? A ver, ¿quién quiere participar? Para que levanten su manito. Levanten su manito. A ver, para una pregunta. El Lucas. Ya, el Lucas que está ahí en el chat. Acuérdense que el chat se usa para usarlo de buena forma. Ya, el Lucas Aguilera me va a responder. Lucas. En español usamos el presente continuo. ¿Qué crees tú? Chiquillos, usamos el presente continuo. ¿Quién quiere responder? ¿Lo usamos o no? Vicente, es que el Vicente no tiene micrófono. Vicente, ¿te puedes? No tienes micrófono, Vicente. ¿Lo usamos el presente continuo o no? ¿Usamos esa forma verbal? ¿Kevin? ¿Kevin la usamos en español? ¿Kevin Castro, lo usamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, ahora. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Clases. We are in classes. Nosotros estamos en clases. We are doing exercises. Estamos haciendo ejercicios. ¿Ok? Chicos, les voy a mandar para que copien. Para que copien los verbos y se los aprendan. ¿Ya? Y los vamos aprendiendo. Yes, muy bien, Oscar. We are in classes. And you are watching the class. You are joining to the class. Y ustedes están uniendo las clases. Es una acción que ocurre en el presente. En el ahora, ya. Por ejemplo, a lo mejor más ratito van a hacer otra cosa. Por ejemplo, el otro día la Estefanía estaba tejiendo. ¿No? Por ejemplo, la Amy is... What is she doing? ¿Qué está haciendo? Mira. Está haciendo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo? What is she doing? ¿Qué estaba haciendo? Está... Playing. ¿Ok? Entonces, vamos a ir de a poquito viendo el Present Continuous. ¿Ya? Y les voy a subir solamente el Power con los verbos para que los anoten. ¿Ok? Y ahora los voy a desmutear para que nos digamos adiós. Y... Gracias, chiquillos, por unirse a la clase, por participar. ¿Ok? Y acuérdense, chicos, de la invitación hoy día. Ya empezó. ¿Ok? Ok. Bye, bye. ¿Entonces no hay clase? O sea, ¿entonces no hay tarea? No, solamente les voy a subir el Power con el... Con los verbos para que los anoten y se los aprendan. Nada más. No, no hay tarea de noviembre. ¿Ya? Ok. Ok. Bye. See you. Chao, que me voy a hacer el pie. Le voy a mandar una foto. No tengo que ir a buscar. Ya. Bye, bye. Yo tengo que ir a jugar, please. Eso, vayan a jugar algo. Ok. Bye, bye. Chao.